Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Nanashi y estamos en un nuevo capítulo de Paper Mario de Orga McKinney Bueno, vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior chicos, en el cual derrotamos a la Papa Elemental de Tierra en el templo chicos Y obtuvimos el poder de la Tierra, donde chicos, Olivia ahora se puede transformar en una Papa Elemental de Tierra y controlar la Tierra Y eso es genial para casos como este, que es la torre de esta, tienda, restaurante, lo que sea, que estaba elevada Y gracias al poder este, la pudimos bajar y también al entrar aquí, estamos viendo un montón de dibujos y a los Toad que están asustados Y recordad chicos, en el capítulo anterior, liberamos unos cuantos Toad, pero eso no se me quedó guardado porque he tenido que volver a empezar Porque aquí no había punto de guardado, ¿vale? Así que lo vamos a repetir, solo lo de rescatar a los Toad, ¿vale? Así os enseño los que he rescatado yo fuera de cámara, ¿vale? Y tampoco es que sea muy serio, primero son estos, ¿vale? Y solamente algunos de vosotros ya estáis viendo los otros Sí, vale, esto ya lo leímos ayer chicos, no os preocupéis, que lo pasaría rápido Creo que aquí había otros dos, ahí están, vamos Aquí hay otro, que esto también creo que los leímos también en el capítulo anterior, pero bueno Aquí los tenéis por si acaso, los textos Otro, y vale, me queda otro, bien, bien Y estoy viendo otro a la pared y ahora lo que no me acuerdo es dónde estaban los otros Vale, otro aquí salgado, ah sí, el otro que hemos rescatado No, perdón, este que hemos rescatado es un comer gigante que lo compramos creo que una zeta creo Así también he recuperado unas cuantas monedas como estáis viendo, ¿vale? Fuera de cámara Y le compraré el lote de tres, por supuesto Vale, ya había de nada, hombre, y esto creo que no Esto no lo he hecho antes de empezar Vale, ¿y dónde? El otro Toad está aquí, a ver, aquí está Y a ver, sí, el dibujo muy bonito, muy bonito la verdad Y a ver, ¿dónde está el otro Toad? Ah, aquí está Sí, sí, lo sé, lo sé A ver, gira, gira, gira y ya está Y creo que no me queda ninguno, qué divertido Sí, todavía lo leímos Vale, chicos, si la campana no suena más es que los hemos rescatado a todos Y parece que sí, chicos, todos los Toad rescatados de esta planta Y así no podemos utilizar esto porque se ha estropellado por culpa de los malditos lápices de colores Y solo podemos ir por arriba Así que vamos allá, chicos, let's go Vamos al restaurante y a ver si nos preparan una comida buena, chicos Uy, dibujos, uy, un Toad A ver, a ver, Toad Vale, leer Restaurante y mirador Bellavista por aquí, hombre Vale, pues no sé dónde está el Toad aquí escondido, eh Ni idea Como no está la alfombra esta Pues... no Ni idea de dónde está el Toad Pero ahora sí, vamos a entrar a esta casa Ahí, a esta puerta aquí Bueno, un bloque y otro agujero enorme, tú Y no tengo confeti, qué asco Oh, no, tampoco podemos usar estas escaleras Y dudo que tengas suficiente confeti para repararlas Para rellenar esto, no, lo siento ¿Qué hacemos? ¿Crees que encontraremos por aquí todo el confeti que necesitamos? Ojalá tú Una pegatina Estoy viendo... uy, otro Toad Hola, esto... no he podido evitar oír vuestra conversación Y creo que puedo ayudaros Oh, genial Dime Ha pasado algo horrible en mi restaurante Ay, ni siquiera puedo decirlo más alta Ay, pues va, dilo Soy el cocinero jefe Pero no puedo volver al trabajo En esa situación ¿Por qué? ¿Podéis ayudarme? Si os ocupáis del problema Antes de que se entere la prensa Os recompensaré Hombre, por supuesto Pero antes, a ponerse todo de aquí Que a ver si puedo No puedo Ah ¿Y cómo hago yo esto de las cajas? Pues... no me dejan subir, chicos Así que habrá que esperar para liberar al Toad que está enganchado ahí a la pared El pobrecito Y vamos a solucionar el problema de restaurante, chicos Que solamente habrá clientes que no querrán pagar, eh Así que, mmm Mano dura, chicos, eh Mano dura Uy... hola Muy tranquilo está esto Demasiado Una caja para... ¿Qué? Oh, un Toad ¿Dónde está? Oh, uy, uy Esto se puede desenganchar, eh ¿Veis? ¿Veis aquí el pliega? Uy, esto es una pegatina, eh ¿Ale, yo qué hago aquí? Si no puedo ¡Ay! Oh, ay Vamos ¡Oh! ¡Hola! ¿Tú qué eres ahí? ¡Uy! Bueno Tú caes de aquí Gracias por la ayuda, Mario De nada Te devuelvo el favor con un consejo No comas nada en la cocina Hasta que no se arregle el estropicio Que han dejado los ecuaces plegados Pues vale, chicos A la cocina Pero antes ¡Uy, esa tortilla! ¡Mmm, qué rico! ¡Hala! ¡A comer! ¡Toma ya! ¿Qué, tabarrica? Supongo que volverás luego a pagar lo que debemos, ¿no? No sé, no se ven así Y aquí, aquí la cuenta Pero ya está No hay más Toad Nada Nada, nada ¡Oh! ¡Otro Toad! ¿Dónde está? Que no lo veo Da igual Entramos en la cocina, chicos A ver qué desastre hay Bueno, vale, vale Todo está hecho un desastre Y abrir Hola ¡Uh, qué frío! ¡Ey! ¡No! ¡Mini-gombas! ¿Pero esto qué es? ¡Ah! ¡No! ¡Que me has hecho daño! ¡Asqueroso! ¡Oh, confeti! ¡Malditas cucarachas! ¡Malditas! ¡Eh! ¡Viene! ¡Que te salgas de aquí! ¡Qué nombre! ¡Eh! ¡La pared no se come! ¡Uy! Este huevo, ¿verdad? ¡Ay! A ver ¡No! ¡Toma ya! ¡Ole esa vuelta! ¡Y! ¡Oh! ¡Oy! ¡Que era un Toad! ¡Pues sí, era un Toad! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Bien hecho! ¡Ya me veía coronando algún sándwich mixto y sirviendo de merienda! ¡Pobrecito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te lo robo! ¡Tienes que acabar con todas esas cosas! ¡La cocina no es un lugar para ellas! ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Y ahí estoy viendo un Toad-T también! ¡Eh! ¡Vale! ¡Como lo hago! ¡Toma! ¡El hechafado! ¡Lo siento, hombre! ¡Va! ¡Va! ¡Vale! ¡Queda una de esas cucarachas! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Otro Toad! ¡Dios santo! ¡De dónde salís tantos! ¡Ordenar no significa meterlo todo a presión en un cajón! ¡Bien dicho! ¡Vamos! ¡Aquí estoy viendo otro Toad-Toma! ¡Una cucaracha voladora! ¡Dios santo! ¡Y un montón en la cocina! ¡Gracias por desdoblarme! ¿Sabes qué peso lo mismo que una zanahoria? ¡Pues no sé si eso es bueno o malo! ¡Vamos! ¡Cugaracha! ¡Venga, un poquito! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Lo bueno es que estoy contiendo confeti! ¡La zanahoria! ¡Uy! ¿Esto es que es? ¡Vale nada! ¡Vale! ¡Y tú has rescatado! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahora tú! ¡Hala! ¡Uno de esos tipos plegados me laco sin mirar! ¡Dí en la pared, luego en el techo y acabé en esta cosa! ¡Jopeta! ¡Vaya puntería! ¡Fue un tiro increíble! ¡No, no! ¡Ya lo veo ya! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Oh! ¡Hay otro Toad-Toma aquí! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¿Y este corazón? ¡A ver algo más! ¿Y tú? ¿A ver qué me das? ¡Nada! ¡No! En teoría está todo! ¡Uy, la papelera! ¡Toma ya! ¡Ajá! Aquí estaba el último Toad, ¿eh? ¡Y hasta chicos! ¡Qué mal lo he pasado! No podía dejar de preguntarme si me tendrían que haber echado al papel en vez de la basura biodegradable. ¡Uy! ¿La tapa se ha movido? ¡Uy, Toma! Vale, a lo mejor ya habrán salido fuera, en el restaurante, a ver. Aunque lo dudo mucho. ¡Hombre, míralos, es que están aquí! ¡Miren, vienen aquí, hombre! ¡No! ¡Vale, menos mal que me he comido la tortilla antes que estos, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Deja eso, hombre! ¡Eh! ¡Ey! ¡Toma! ¡No! ¡Me ha hecho daño, maldita sea la cucaracha! ¡Y ahora eso me queda ese, eh! ¡Delvino! ¡Que eso no se puede ver! ¡Que tú eres muy joven! ¡Para ver! ¡Ay, por favor, dime que ya está! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué haces esto ahí! ¡Estaba perfectamente camuflado este, eh! ¡Uy! ¡Mira, lo he encontrado! ¡Uy! ¡Eh, vale! ¡Vale, ¿qué hago? ¡Ajá! ¡Ven pa' acá, hombre! ¡Ya está, no! ¡Ah! ¡Abería, espera! ¡Uy! ¡Nada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este también estaba camuflado, eh! ¡Con el árbol! ¡Eh, vale! ¡Con un suyo! ¡Ajá! ¡Ven pa' acá, hombre! ¡Aún me queda más, en serio! ¿Dónde? ¿Por qué no lo veo, eh? No, en teoría la música se ha calmado. Así que vale, vale, vamos a volver con el cocinero jefe en el almacén o lo que fuera eso y a ver si me dice si ya están todos eliminados o si tengo que volver a buscar más de estas cucarachas, gomba o minigombas o lo que sea esto. Y hemos rescatado un montón de toads, eh. Estoy súper contento. Ya me deben de quedar súper pocos, eh, para llenar las gradas. Vale, cocinero jefe. Creo que están todos eliminados. ¿Has conseguido acabar con la plaga? Ahora solo queda limpiar todo bien, pero de eso ya me encargo yo. ¡Oh, perfecto, chicos! Todos eliminados. ¡Toma! Espero que disfrutes de este confeti recién cortado. ¡Que aproveche! ¡Gracias, hombre! ¡Uh! Vale, gracias, jefe. Ah, tendría que haber puesto el que tenía antes, supongo. Porque no creo que... ¿Vale? ¿A por aquí? ¡Buah! No, no, creo que no me llega, eh. No, no, ni de lejos. ¡Buah! No, que va, que va, que va. Tendría que haber puesto el que tenía yo antes. ¡Oh! Mira, perfecto, se ha llenado todo, menos mal. Y chicos, todos los agujeros de la torre, eh, ya están todos, eh, completados. ¡Aprate! ¿Cómo llego yo hasta aquí, eh? Que sí, que sí, ¿cómo lo hago yo? A ver, ¿aquí hay algún bloque? ¡Oh, un bloque perfecto! Y todos los bloques descubiertos, chicos. Y ahora sí, tú, ven aquí. ¡Ay! ¡Liberado! ¡Uh, hay más de uno, eh! ¡Ah, no, 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 no! Era un dibujo. ¿Qué pasa? ¿Se supone que ese soy yo o qué? Un poco, la verdad. Hombre, pues se parece bastante, eh. Soy un toad azul, no rojo. Ah, vale, vale, perdón, perdón. ¿Acaso quien lo viento no es capaz de diferenciar a un toad de otro? A lo mejor es del tónico. ¡Ay, perdona! ¿Esto no es culpa tuya? Si me acabas de rescatar. Nada, hombre. Debería haberte dado las gracias antes de empezar a quejarme. Así que toma este regalito a cambio. ¡Oh! ¡Oh, perfecto! Una aceitita, chicos. Genial. Vale, vamos a ver si aquí están todos los liberados, los toad, chicos. Va, chicos, pues a la segunda planta. ¿Qué ahora hay? Jopetas, ya tengo intriga. A ver, hemos encontrado una tienda, un restaurante. A ver, a lo mejor hay un gimnasio o algo, eh. O a lo mejor está el mirador ya, por fin. Aunque, si es el mirador ya, tiene pocas plantas, eh. ¡Oh, la terraza! ¡Ay, no, no! Vale, hay unicorn... No, caballos pintados. Y un botón ahí que no sé qué hará, pero tengo muchas ganas de pisar ahí, de pulsar ese botón, eh. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿El martillo? ¿Cómo que no sirve? ¿Y qué hago entonces? ¿Lo relleno? No, vale. ¿Y yo qué hago? Mmm, sospechoso. ¡Oh, vale, vale! ¡Café, un corazón bien! ¿No hay nada, en serio? ¡No lo puedo cerrar! Vale, ¿y qué hago yo entonces? La puerta está cerrada. Y el martillo no sirve. Mmm, un círculo mágico puede ser, pero es que aquí no hay ningún círculo mágico. Mmm, vale, vale, vale. A ver, pero bueno, tampoco he intentado abrir la puerta, así que no sé si se va a abrir. Así que a ver. Por no se abre, ¿no? ¡Cerrada! Y no parece que se vaya a abrir empujando. ¿Cómo vamos a llegar a lo más alto si no podemos pasar por ahí? Hombre, pues saltando por aquí al lado. ¡Uy! ¡Bueno! ¡Misiles! ¡No! ¡Es que son lápiges! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Uy, ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios! ¡Lápiges, misiles, chicos! ¡Me cago en todo! ¡Que vienen! ¡Ay! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¿Y qué hago yo? A ver, el misile que venga para acá. A ver. ¡Toma ya! ¡Qué leche me ha ido, tú! ¡Venga, venga! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Toma leche! Y... ¡Toma que extraña! ¡Venga, otro, venga! ¡El púrpura! ¡Ahí está! ¡No, era la azul! ¡Vamos! ¡El amarillo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh, perfecto! ¡No paran de caer! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡Y cómo! ¡Wow! ¡Eh! ¡No tengo! ¡Eh! ¡No tengo algo con la cara! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Gracias, hombre! ¡Quién haya sido! ¡Pobrecita! ¡Que casi se la cargan! ¡Y corazón! ¡Aunque la verdad es que estoy lleno! ¡No hay nada más aquí, ¿en serio? ¿Vale? ¿Esto? Me están dando muchos corazones, ¿eh? Y esto no es... No es bueno, ¿eh? Que me den tantos corazones. Bueno, esto ya me gusta más. ¡Uy, uy, uy! Aquí, a ver. ¡Oh, ahí está! ¡Perfecto! ¿Algo más aquí escondido? Vale. ¡Oh, competen así que lo quiero! ¡Nada más, chicos! Pues ahora sí, al botón. Así que, venga. ¡Vamos allá! ¡Opa! ¡Oh, qué linda mano! ¡Dios santo! ¡Venga, date prisa! ¡Eso digo yo, por Dios! Vale, ¿puedo abrirla? ¡Puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Por eso habían tantos corazones! ¡Me cago en todo! ¡Corre, Mario, corre! ¡No! ¡Que ven por aquí! ¡No! 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 ¡Epoja! ¡Uy! ¡Corre, marita escalera! ¡A ver, aquí! ¡Parece! ¡Ay! ¡No, aquí me dan! ¡Corre! ¡Aquí dentro! ¡Aquí dentro me dan! ¡Uy, la han roto, tú! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, aquí, 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 no voy nada! ¡Uf! ¡Uy! ¡Aquí, la han roto, la han roto! ¡Aquí, la han roto, la han roto! ¡No! ¡¿Qué me estás contando?! ¡No! ¡Dios! ¡Uy! ¡Pues me han quitado muy poco, eh! ¡Corre, marita escalera! ¡Subir, corre, corre, por Dios! ¡No, no, no! ¡Que me dan! ¡No, no! ¡Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy abajo, eh! ¡No! ¡Corre, por Dios, corre, que me dan! ¡Uy, uy, 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 voy súper deprisa, eh! ¡Dios! ¡Pero cómo está ahí! ¡Oh, qué guapo ha estado esto, ¿no? ¡Qué guapo! Vale, corazón, chicos, perfecto. ¡Ah, mira, aquí es donde me han abordado los malditos lápices! ¡Me cago un tío! ¡Ven aquí! ¡Rata asquerosa! ¡Oh, se me han pintado a mí! ¡Qué guapo! ¡Oh, muy buen detalle este, eh! Me ha gustado mucho, eh, esto del suelo. ¡Oh, aquí hay un todate! ¡Hm! ¿Dónde estás? ¡Uy, vale, pues el único sitio es aquí, ¿no? ¿Aquí? ¿A ver? ¿No? ¿No? ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Qué raro! No hay más sitio que este, eh. Que sí, que sí, sí que hay un todate. ¡Vamos! ¡Toma ya! ¿Vale? ¡Hostia, tú! ¡Qué suerte lo he encontrado! ¡Ay, por un momento pensé que me echarían a la basura con las virutas de los lápiges! ¡Qué horror! Esta es la planta más alta de la torre, pero juro que los lápiges de colores han caído de más arriba todavía. Vale, vale, pues guardad, chicos, y ya están todos los todos rescatados. ¡Ah, no, no! No me ha salido la pegatina, tú, de que todos estaban rescatados. ¡Qué asco! ¡Uy! A ver. ¡Nada! Vamos arriba, chicos. Y a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, vale! El principio de la serpentina o final. Vale, pues sí, chicos, final. El carete tiene la cara de mi hermano justo en el centro. ¿Querrá que todo el mundo sepa que ha sido cosa suya? Vale, pues supongo. ¿Crees que podemos quitarlo de ahí? Salta debajo para darle un golpe. A ver qué pasa. A ver. Espera, pero antes puedo... Vale, sí, lo sé, lo sé. Vale, vale. Yo quería ver el telescopio. ¡Oh, vaya! Pues no ha pasado nada. ¡Vaya! ¿No puede saltar más alto? ¡Claro que sí puedo! ¡No! ¡Qué bien! ¡Me ha salvado la vida! ¡Te quiero, Olivia! Dios santo, apunto, apunto de matarme, ¿eh? ¡Uf! Por poco no lo contamos. Esto no pinta nada bien. Pues no, me quieres matar. ¡Casi te voló del mapa! ¡Qué pena! Haber fallado. ¿Cómo? ¿Quién está volando? ¡Bueno! ¿Bueno, esto qué es? Un cuadro, no, un cuadro, no. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Toma! ¡Un estuche de lápices de colores! ¡El artillero virtuoso! ¡Lápices de colores! Bueno, ¿en serio me estás contando que hay un jefe de lápices de colores? ¿Por qué me estás contando? ¿Qué bromas es esta? Estoy harto de los incultos que no aprecian mi arte. ¿Cómo? Pues si está guapísimo tu arte. ¿Seguro que ni has oído hablar de mí? ¿Cómo que no? ¿A saber cuándo fue la última vez que pisaste un museo? Pues sí, la verdad es que hace tiempo, ¿eh? No quiero saberlo, pero al menos me conocerás por ser el cabecilla de las huestes de papelería, ¿no? Bueno, más te vale aprender mi nombre. Lápices de colores, pero puedes llamarme Doge Lores. Vale nombre, ¿no? Y soy tan amable que te doy una lección gratuita de historia de arte. Yo soy arte. ¿Y vosotros seréis historias como? ¿Esto qué es? Yo no puedo con esta gente tan elitista. El arte es para todo el mundo. Sí, la verdad. Además, has dicho que te llamas Doge. ¿Qué? ¿Loros? Con todo lo que hablas te va a quitar mi pintado. Oh, eso sí que es gracioso. A partir de ahora te llamaré Loro. Supongo que mi hermano te ha enviado para detenernos, ¿no? Hombre, pues supongo. Pues tienes razón. No hemos oído hablar de un loro como tú. Pero, ¿a qué tú has oído hablar de Mario? Todo el mundo ha oído hablar de él. Es fuerte, valiente, tiene un bigote muy característico. Y te va a dar una buena lección. ¿Verdad que si Mario... Eh, sí, venga. ¿Por qué no? Va, chicos, pues segundo jefe en poco tiempo, ¿eh? Bueno, supongo que esto será un jefe, ¿no? ¿Y me voy a enfrentar a los Doge? ¿En serio, a todos ellos? Bueno, ya les duche. Contemplar mi arsenal artístico. Una docena de lápices de colores para dejaros que ni pintados. Oh, sí, qué bien tú. Qué bien rima. Vale, vale, el sistema es el mismo que el de la tortujema, ¿vale? Ahí, perdón. Papel elemental. Bueno, 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 que son misiles. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Buah! No me digas que si que algo ahí me dan. ¡Buah! Parece que ese ejército mágico no funciona. ¿Se estará tomando un descanso? Pues sí que parece. Vale, ¿y esa casilla donde pone on? Vale, vale. Ni que fuera un... Vale, chicos, esa será para encender el ejército mágico, supongo. Mmm, sí. Vale, sí, justo lo que he dicho. Vale, para activarlo. Y a ver, ¿cuántos...? Tengo tres movimientos, ¿vale? Pero no me quiero estresar y me voy a comprar segundos balas. Lo que no me dije es a dónde tengo que apuntar al lápiz. Si detrás, delante, derecha o izquierda. ¿Y qué pasa si hago esto? A ver. Vale, ¿activado? Bien. Oh, vale, se han activado los dos. Toma. Perfecto, chicos. Bueno, bueno, que me... Que cuidado, ¿eh? ¿Cómo han podido fallar así mis misiles? Pero si son infalibles. Seguro que los objetivos estaban mal fijados. Pues sí, la verdad. Vale, ¿qué pasa si activo esto ya de primeras? Vamos brazos, chicos. Y a ver qué pasa. Opa. Eh... Vale, ¿yo qué hago aquí? ¿Garar? ¡Ay! No eres el primero que intenta aprovecharse de mi talento, pero yo no hago colaboraciones. Quita tus sucias manos ahí. ¿Qué? ¿Cómo que has hago un turno para nada? ¿Qué me estás contando? ¡No! Asombrados ante mi despliegue de creatividad y preparados para un ataque con todos los misiles al... ¡No, no, no, sí, hombre, todos, no! No, 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 sí. Venga ya, qué ratas. No, mi ataque no ha funcionado y el sucio sí. Venga ya. Bueno, por lo menos me he quitado uno, ¿eh? Bueno, dos, dos. Ah, sí, chicos, también dejé una cosa. Recarga finalizada y me quedan muchos más en la cámara. Vale, perfecto. No, 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 por Dios. ¿A dónde van? ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, chicos, aquí un momento. Y antes de continuar, chicos, el combate, os haré un corte y os meteré una cosa que me pasó fuera de cámara, ¿vale? Donde he pescado, chicos, al Chep Chep Rey del río, ¿vale? Ah, y también pesqué una escultura de Bowser, ¿vale? Os lo voy a poner aquí un momento y continuamos, ¿vale? Pues bueno, chicos, después de que hayáis visto lo que he pescado, vamos a continuar, ¿vale? Así que venga, vale, vale, me da igual esto, vamos, ¿cuántos, 60 segundos? Vale, y parece que lo que tengo que activar, chicos, es el puño y no los brazos, de momento. Vale, vale, vamos a ver si esto funciona, ¿vale, chicos? Y vale sobre, que esto me dará una pista. Evita las casillas que están en su punto de mira. Ponte detrás de la caja y golpea la tapa con el martillo. Vale, perfecto, ya sabemos su punto débil. Pon la parte trasera, pero, vale, le he hecho por un lado. No sé si esto servirá. Vamos a probarlo, ya que estamos. Vamos. Vale, parece que el aumento sí que sirve, ¿eh? ¡Ay! ¡Toma! Pues sí que sirve, chicos, perfecto. ¡Uh, le he quitado bastante, ¿eh? ¡No! Y supongo que también tendré que activar el brazo desplegable por la parte de atrás. ¿Qué? ¡Pero déjeme, hombre! Vamos. El broche que compramos es muy útil, ¿eh? Me gusta mucho. ¡Wow, wow, 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 wow! Cuidado, usa las flechas, lo sé, lo sé, lo sé. ¡No! ¡Eh! Vale, vale, se van a fijar ahora. ¡Uy, un cofre ahí, eh! Monedas, ¿vale? Que me da un poco igual. Y, chicos, brazo desplegable. A ver si desde aquí funciona, ¿vale? El de esto como el martillo. Vamos, brazos. Ahí está. Espero que sí, ¿eh? Y supongo que tendré que tapar la tapa. No, no, no sirve. ¡A ganar! ¡No! No me sirve esto, que asco. Pensaba que me serviría como el martillo de lado, ¿eh? Pero no. Vale, ya sabemos que el martillo, chicos, de lado o por detrás. Ahora sí, chicos, lo que vamos a intentar es ir con el martillo por la parte trasera de la caja. A ver qué pasa. Que a lo mejor así le hago mucho más daño, ¿eh? Vamos. Eh... Cuidado. Vale, está, chicos. Así, así lo quiero. Vale, boost por dos de ataque, bien. Por aquí, por aquí. Activamos el círculo de los mágicos. No se verá qué. Pero lo activamos, chicos. Vamos de así, de lado. Y a ver qué pasa con el martillo, chicos. Vamos. Venga, venga, que os quiero meter una. ¡Buah! Ay, no, he fallado. Y mira que tenía el boost de ataque. Ay, qué asco. Vamos, por aquí. Bueno, he cogido esto, que creo que es velocidad. Y ahora, aquí otra vez. Vamos, otro martillazo y a ver si era luego perfecto. Sí, hombre, aquí, aquí. Vamos, dale, hombre. Tú puedes, Mario. Vamos. Vamos, un... Uy, le he hecho muy bien, qué asco. ¿Otro? ¿Qué ha pasado? Eh, eh, eh. Vale, no sé por qué he atacado dos veces. Ah, lo mejor será por el desto que he cogido. Ah, pues eso me gusta, eh. Perdón por el despiste. Comentas, mira, un dudo. ¿Cuántos me van a dar? Vale, vale. Ya casi, casi está por la mitad, eh. El desto. El estuche de lápices. Vale. Quiero ir a la parte trasera y no me dejan, eh. Es que en ningún momento me dejan ir por la espalda, chicos, eh. Y no soy yo, eh. Es el juego, no me deja. A lo mejor tengo que adelantar un poquito más la batalla para que me dejen ir a su espalda, eh. Pero bueno, da igual, no me preocupo. Toma ya, ha fallado. Y venga, chicos. No creo que le deje a mitad de vida, ¿no? Con esto. Muy bien, no. Qué asco. Estoy fallando mucho el martillo, eh, ahora. Y no me gusta. Vamos. Una. Dos. Vamos. Y... Todo es uno. Bien hecho. Por favor, hombre, que se acabe ya esto. Recarga. Dios santo, tú. Están preparados todos, eh. Vale, vale, vale. Podemos coger un boost ahora, eh. Vale. Ya está, venga, va. A ver si esto funciona, chicos. Vamos. Boost. Ahora para arriba. Genial. Y martillo, chicos. A ver si ahora sí, le podemos dejar a mitad de vida, eh. Ah, y me he curado también. Perfecto. Vamos. No. Me cago en todo. Estoy fallando mucho. Me da más rabia a mí fallar, chicos, que a vosotros, eh. No os lo podéis ni imaginar. No. No. Me cago en todo. Va, chicos, a esta mitad de vida, eh. Recarga. A ver, me encantaría utilizarlo, el brazo este, pero es que no me deja el brazo este. Venga, chicos. Esta sí que es la una, eh. Vamos. Aquí lo voy a coger todo, todo, pero todo, todo, eh. Vamos. Perfecto, chicos. Un boost y tengo un turno más, eh. Así que esto será estupendo. Ya veréis. Ahora sí que sí me lo voy a cargar. Vamos, martillo y martillo. Vamos. Toma ya. Perfecto. Oh, le he quitado mucha, eh. Y venga, el segundo martillo. Toma ya. Perfecto y perfecto. Bien, bien. Aquí lo hemos quitado mucha, pero con mucha vida, eh. Lo que me encantaría es utilizar los brazos, pero no me dejan. No. 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 Y para, hombre. Ahí está. Ahí. Venga. Uy, ¿la caja soy yo? Puf, hoy en día cualquier opinas sobre arte. No permitiré que nadie le falte al respeto a mi trabajo. Ahora verás mi obra maestra. No, por favor. Y esta vez me aseguraré de que captas el concepto estético. Prepárate para mi ciclón de alquilis. ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Bueno. Una ametralladora, eh. Ah, no, no, perdona. ¿Qué es esto? Uy, uy, uy. Eso no me gusta nada, eh. Nada, pero nada. Buah, la que se viene encima. Y espera, ahora que tengo la mano, ¿la podré utilizar? Vamos a probarlo, chicos, ahora. A ver si me dejan. Vale, eh, vale, me he curado bien, bien. Y tengo un turno más, eh. Genial. A ver, si me están apuntando así, dudo mucho que me dejen utilizar los brazos, eh. Pero bueno, por intentarlo no pasa nada. A ver. ¡Toma ya! Ah, pues sí que ha servido. ¡Guelpear! ¡Toma ya! ¡Venga, venga! ¡Otro, otro, otro! ¡No me ha dejado! Así que me deja, así que me deja. Ahí está, vamos. ¡Maldita caja de lápices de colores! ¡Toma ya! ¡Qué reventado le he metido! ¡Por fin, por fin lo se puede utilizar, chicos! ¡Uf! ¡Uh, bueno, 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 bueno! ¿Cuántas monedas? Bueno, por lo menos se han recuperado lo que he gastado. No puede ser, me han derrotado un indigno adalid de esa horrible cultura popular. Yo soy el arte de verdad. El arte debe ser impactante. ¡Ay, me da mucha pena, eh! ¡No, no te rompas, por Dios! ¿Y los lápices han desaparecido, eh? Bueno, ¡toma! ¡Qué explosión! Un poco pocha, eh. ¿Vale? ¿Vale, círculo mágico? La verdad es que me ha dado pena, tú, los lápices. ¿Ha aparecido otro círculo mágico? Lo veo, lo veo. Es como si hubiera salido del loro de ese que acabas de derrotar. Hombre, tampoco hay que insultarlo, hombre, que me da mucha pena. Vale. ¿Qué? A ver, no puedo... Vale, venga, vale, vale. Esto aquí primero, venga. A ver, agarrar. ¿Guelpear? ¡Toma ya! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma leche! ¡Toma ya! Pegatina, adiós. O lo que sea esto. ¡Buah! Me ha dejado... ¡Bueno! Adiós a la serpentina roja, chicos. ¡Qué guapo! Yo pensaba que tiraríamos de ella. Y una menos. ¡Toma ya! Hay un montón de confeti ahora por el aire. ¡Wow! Mira cómo cae todo. ¡Enhorabuena! Serpentina roja eliminada. Mira qué guapo esto. Vale, pues chicos, una menos. ¡Wow! ¿Qué pasa ahora? Vale. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Ah, que la bolsa va aumentando de tamaño. Esto es genial. Uh, eso. La verdad es que me encanta que lo hayan hecho, ¿eh? Un combate legendario. Y esta vez hemos contribuido los dos. Formamos un buen equipo. ¡Hombre! Vale. Uy, parece que ahora caben más confeti. Sí, lo sé. Bueno, ha sido todo muy emocionante. Pero todavía nos quedan serpentinas por destruir. Vale, cinco creo que nos quedan. Eh, no sé. ¿En la azul? Sí, ahí está. Era la serpenina azul que está en la montaña roja. Pues vamos allá, ¿vale? Pues antes habrá que ir al teleférico, ¿no? La verdad es que el contraste con el fondo queda muy bien. Tengo ganas de verla de cerca. Y yo. Vale, ¿y no puedo hacer nada más aquí? ¿Ahora puedo mirar por aquí? A ver si me dejan. ¡Oh, perfecto! Sí que puedo mirar. ¿Qué? Eh, venga, va. Las pongo, las pongo. Eh, ya está. ¿Para esto es más que pagar diez monedas? Mmm, vale. Y en esta, a ver qué hay. ¡Oh, hay un, hay un, hay un toad! ¿Hola? ¿Tuad? ¡Toma ya! Estaba aquí, he escondido. ¡Ay, qué pillino el tío! Hace ya demasiado tiempo que me vienen observando con ese telescopio. Ahora me toca mirar a mí. ¡No, no, no, que me toca a mí! ¡Qué rata es! ¡Perfecto, chicos! Todos los toads rescatados. Bien hecho, ¿vale? Pues ahora sí, vamos directamente abajo. No sé si habrán arreglado el asamor. Que lo dudo mucho, pero bueno. ¡No! Han desaparecido los dibujos que hizo el loro. Igual se han borrado cuando los hemos vencido. No sé si alegrarme o entretejerme. Aunque fuera el enemigo, tenía talento para dibujar. Mucho, la verdad. Vale, pues vámonos. Eh, estoy... Eh, ¿cómo? Ah, vale, vale, tú. Pensaba que había una trampilla o algo para abrirla. ¡Oh, Tom! ¡Ay, no! Soy de papel, no me hago daño. Y ahora, por aquí. Y un, dos, tres, sí. ¡Algo! A lo mejor me dan algo por derrotar a los lápiges. Que lo dudo mucho, pero bueno. Algo es algo. Vale, sí. Ah, ha desaparecido el dibujo. Lo siento mucho. Ah, pues para hacer un dibujo de los lápices era horrible el del Toad, ¿eh? ¿Verdad? Pensaba que habían sido unos secuaces plegados o algo. Están muy felices todos. Mira, mira, han desaparecido todos. Pues la verdad es que la tienda me gustaba más antes, ¿eh? Pero ahora sí que sí, chicos. Vámonos de aquí. Y vamos directo al teleférico que estaba a la derecha, creo. Así que venga, vámonos. ¡Wow! Vale, chicos, vámonos. Tut, 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 tut. Y... ¡Uy! Me he caído muy abajo. ¡No! ¡No! Me he caído en todo. Me he caído. Perdón, chicos. Vale, ya está, chicos. Ya he combatido contra ese Shigai. Y a ver si ahora lo hago bien sin caerme. Vamos. Ahí está. Perfecto. Y sí, vale. Por aquí estaba el teleférico. Bien, bien. A ver cuánto nos cobra para entrar, ¿vale, chicos? Tengo miedo, ¿eh? Y también me encantaría ir a la Villa Toad, ¿eh? A ver qué hay de nuevo ahí. Vamos. Vamos. Uno más. Un poco más. Jopita, tut, tut. Ahí está. Ah, perfecto. Todos los agujeros llenos. Oh, pero, espera. Moré, moré. Oh, hay un Toad por aquí. ¿Dónde está el Toad? En las flores. Seguro que están en las flores, ¿eh? Vamos. Uno para mí. Chicos, lo conseguisteis. Me habéis liberado. Si queréis ir al Monte Otoño, podéis usar el teleférico gratis. Oh, os llevará en un periquito. Oh, genial. Gratis. Que buena noticia. Porque justo es ahí donde queríamos ir. A por la Serpentera Hull. Venga. Tengo un pasajero esperando. Así que decidme si vais a subir o no. Eh, vale, vale. Eh, no, aún no. ¿Tenéis que hacer algo antes? Sí, sí. ¿A ver? No, aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Toad? ¿Hola? Uy, 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 uy. ¿Y estará aquí dentro? ¿Montarse? No da igual. Ya lo buscaré yo fuera de cámara, chicos. No os preocupéis. ¿Vamos a montar? Sí. ¿Y quién estará esperando? Oye, todo en orden por ahí. Pregunto porque como esto lleva ya un rato aquí parado. Ese sí, todo bien. Estábamos esperando a los últimos pasajeros rumbo al Monte Otoño. Uy, ¿quién estará esperando ahí? Uy, uy, uy. Le he visto como botas. A lo mejor es Luigi. No. Si fuese Luigi me hubiese saludado. Increíble. ¿Qué alto vamos? ¿Qué vistas? ¿Qué grandes son las montañas? Mario, ¿estás viendo qué bonito? Hombre, pues sí. Mira qué montañas hay ahí. Y míralas ahí. ¿Por qué no me había contado nadie lo bonito que es el mundo? Pues sí, ya lo puedes ver. No habías cogido el teleférico en tu vida, ¿verdad? Uy, uy, uy. Uy, ¿te he despertado? Perdón, es que estoy tan emocionada. Lo veo, lo veo. Ahora, Mario y yo estamos de expedición. Siguiendo la gran serpentina Hulk. ¿Y tú? ¿Qué te ha traído aquí? Aparte del teleférico, bueno, pues yo me llamo Boom Boom. Y eso es todo lo que recuerdo. ¿Cómo? ¿Ha perdido la memoria? Se ve que he perdido la memoria. Ahí está. Ya sabes, tengo ambrosía de esa. O amnistía. Bueno, ¿cómo se llame? Amnesia. El caso es que he decidido hacer un viaje para encontrarme a mí mismo y a mis recuerdos. Bueno, vale, vale. Quiero saber quién soy. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión en la vida? En fin, todo ese rollo. Un poco pasota, ¿no? ¿Tienes amnesia? Vaya, siento que hayas perdido tus recuerdos. He tenido una idea. ¿Cómo? ¿Qué idea? Deberías unirte a nuestra expedición. ¿Cómo? ¿Cómo que...? Oh, ¿tenemos compañeros? Podemos ayudarte a recuperar tus recuerdos desperdidos y hacer un viaje memorable al mismo tiempo. Tampoco lo veo de mucho ánimo al tío este, ¿eh? ¿Tú qué dices, Mario? ¿A qué crees que se unan nuestro equipo? Venga, ¿por qué no? ¡Ostras! ¿Vas en serio? Bueno, tampoco quiero cargaros con el muerto. No, me pasará, hombre. No sé hacer ningún ataque especial. Sería un estorbo para vosotros. ¿Cómo? Quiero decir, si insistirais mucho, seguramente me dejaría convencer. Pero no creo que... Sí, venga. Bueno, no pasa nada. La verdad es que razón no te falta. Seguramente sea mejor que viajemos por separado. Uy, uy, uy. No, no. Él quiere venir, ¿eh? Perdóname, no quería molestar. Que tengas un buen viaje. No, él quiere venir, ¿eh? ¡Hala! Sí, míralo. ¡Qué bonito! Se está acercando, ¿eh? Quiere, quiere venir, ¿eh? Aunque la verdad es que si estos son mis compañeros, me ha desafionado bastante. Porque recordar que, por ejemplo, en el papel... En el primer papel Mario, en el segundo, los compañeros tenían un aspecto diferente a los de siempre. A los gomba normales, a los boom boom normales. Y eso me gustaba porque era algo diferente. Y esto, si es un compañero y lo ponen del mismo estilo que todas las bombas y todo el juego, aquí ha bajado un poco el entusiasmo en el juego para mí, ¿eh? Eh, oye, esto... ¿Es si que la oferta en pie es la de unirme a vuestra expedición, digo? Porque estaba yo pensando que... Yo sé que igual me interesa. Tú te llamas Mario, ¿no? Me mola tu gorra, por cierto. Y qué mostacho tan bien, cuidado, oye. Uy, me está haciendo la pelota, ¿eh? Por algún motivo, me suena mucho tu nombre. Además, tienes toda la cara de ser un profesional de la aventura. Y que lo digas. Así que, ¿puedo acompañaros? Porfa, venga, va. Vale, pues solamente tendrá algún ataque así que puedo utilizar en los combates, como la explosión, supongo. Ahora, la otra que está pasando del tema oro, ¿o qué? Mira, una esquema de color rojo, tiene que ser el monte del otoño. ¿Ese es el monte? Ya lo creo, más otoñal imposible. Uy, 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 está contento ahora, ¿eh? Estoy deseando bajar a estirar las piernas. Si es que tengo, pero las tienes ahí, las piernas. Ahora que somos colegas de aventuras, me presento en condiciones, como os he dicho, soy Bum Bum. Prometo no ser un lastre, gracias por permitir que vaya con vosotros, bigotes. Y allí también, jefa. ¿Cómo? ¿Jefa? Que el jefe soy yo. Mi nombre es Olivia. Encantado de conocerte. Bobby, ¿cómo que Bobby? ¿Y no hacen una presentación del personaje, en serio? Pues vaya, tú. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, estilo japonés! ¡Qué guapo, tú! Buah, este será mi favorito, sin duda. Ese es estilo japonés. ¡Qué guapo! Por lo menos hubiese estado divertido que hubiesen hecho una presentación del personaje. ¡Tachano! Pues aquí estamos en el monte del otoño. ¡Qué guapo la música y todo, eh! ¡Ah, qué paisajes tan rojizos y hermosos! Seguro que de aquí nos llevamos un buen puñado de recuerdos estupendos. ¿A qué sí, Bomberto? ¿Bomberto? A ver, que me llamo Bum Bum, jefa. No, Bomberto. En fin, ¿buscamos la serpentina esa o qué? ¡Ah, mira qué guapo! ¡Oh! A ver, ¿qué pasa si lo chafo? ¡Vamos! Y vale, a ver, a ver. ¿Lo tendría aquí en algún sitio? Objetos clave, adhesorios, no, armas. Eh, no. ¿Qué es lo importante? ¡Y nada más, chicos! ¡Adiós!